Quisiera ser un gorrio para posarme cada noche en tu balcón Para cantarte verso a verso mis canciones, decirte que te quiero con todo el corazón Quisiera ser tu gran amor y acariciarte lentamente sin hablar Cuerpo a cuerpo unirnos sin temores y sin que me abandones hacernos el amor Y cada noche compartirlas yo con las estrellas y tu corazón Hasta que muera yo quisiera ser tu amante, tu amigo, tu querer Y cada noche compartirlas yo con las estrellas y tu corazón Hasta que muera yo quisiera ser tu amante, tu amigo, tu querer Quisiera ser un gorrio para posarme cada noche en tu balcón Para cantarte verso a verso mis canciones, decirte que te quiero con todo el corazón Quisiera ser tu corazón para enterarme si tú sientes como yo Y cada noche compartirlas yo con las estrellas y tu corazón Y cada noche compartirlas yo con las estrellas y tu corazón Hasta que muera yo quisiera ser tu amante, tu amigo, tu querer Yo quisiera ser tu amante, tu amigo, tu querer Y cada noche compartirlas yo con las estrellas y tu corazón Hasta que muera yo quisiera ser Tu amante, tu amigo, tu querer Y cada noche compartir relación Con las estrellas y tu corazón Hasta que muera yo quisiera ser Tu amante, tu amigo, tu querer Y cada noche compartir relación